Hola, saludos. Desde el Caribe Mexicano a todo el mundo, estamos transmitiendo desde nuestras instalaciones aquí en Cancún, Quintana Roo, en la Santa Manzana 26, muy cerquita del Mercado 28. Nos acompaña una gran mujer. Así es, una gran amiga que conozco desde hace años, una mujer luchadora, líder, emprendedora, y bueno, en el marco de esta situación de la pandemia, pues también es una de las contagiadas, pero también ya es recuperada. Sergio, déjame comentarle y a nuestro auditorio, a nuestra audiencia que se está conectando, que Gloria Pico Álvarez padece además una serie de enfermedades que ahorita nos va a platicar, como son, padeció cáncer hace dos años, ya recuperada, tiene tiroides, tiene neuropatía, tiene síndrome de estrógeno, sin embargo, en este marco se contagia y ella está recuperada. Seguramente Dios todavía le está dando muchas oportunidades más de vida. Gloria, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por abrirme el canal para contar mi experiencia y para decirle tengo 63 años y a pesar de todas esas enfermedades que tengo, que las he podido superar gracias a Dios, pues Dios me está dando otra oportunidad. En esta casa estuvimos contagiados tres personas, mi hijo, mi nuera y una servidora. ¿Cómo entró el virus? Pues no sabría explicarles porque yo desde que empezó la pandemia no he salido de casa, o sea, si acaso cinco veces, no más. Entonces, ¿cómo entró el virus? No lo podría saber, pero mi hijo sí ha estado trabajando todos los días. A pesar de que yo me sentía tan mal y que estaba tan mal, yo tenía mucho miedo por mi hijo que tiene 25 años, ya que él padece del corazón. Yo creo que esta enfermedad, si tú llevas el tratamiento desde el primer día que la detectas, es más fácil que salgas, pero si tú no le prestas atención a la enfermedad y dejas que transcurran los días, se van multiplicando las citoxicinas, que son el virus que se va reproduciendo y que se está metiendo cada día más en tus células y te va destruyendo todo tu sistema. Porque lo primero que hace es inflamarte todo el cuerpo, todo, todo el cuerpo. Entonces, nosotros fuimos a una consulta. En la avenida Nichucté hay una farmacia que se llama YI y allí nos atiende la doctora Alma. Y ella, con los síntomas, son como 15 síntomas que tienes que puedes detectar esta enfermedad. Gloria, ¿qué fue lo primero que tú sentiste? Lo primero que nosotros sentimos fue una leve picazón aquí en la garganta, diarrea y la temperatura. Entonces, que fueron los síntomas que tuvimos casi todos, todos los tres que vivimos en esta casa. ¿Mándeme? Los integrantes de la familia fueron los mismos síntomas. ¿Cuándo sintieron los síntomas, Gloria? ¿A partir de qué tiempo? Nosotros empezamos a sentir esos síntomas el domingo. ¿Domingo? 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 Este domingo que viene va a ser tres semanas. Tres semanas. El domingo que vienen a sentir los síntomas, Gloria, ¿cuándo acuden al doctor? Al otro día. Al lunes. Al otro día acudimos al doctor, allí cobran 40 pesos de consulta y nos dijeron, la doctora tiene COVID. Posteriormente mi hijo va a liste. Pero no los hacen la prueba, solo con los síntomas, que evidentemente muchos médicos conocen muy bien los síntomas y muchas veces ellos prefieren ya no hacerla para no gastar, ¿no? ¿Fue tu caso? Así es, porque la prueba no la quisimos hacer y costaba tres mil pesos. Y pues obviamente no teníamos el dinero. Los primeros medicamentos los compramos y fue bastante oneroso y posteriormente mi hijo fue a liste. Yo no fui a liste porque quería ir a perder cinco o seis horas al área de COVID, puesto que yo me sentía muy mal. Yo les voy a decir qué me pasó. Me dio un dolor todo mi pecho, desde aquí hasta abajo, conjuntamente con mi pulmón, atrás, insoportable el dolor. O sea, insoportable. Entonces no podía respirar y puse a hervir una olla de agua y le puse la mitad de un frasco de vapor rub grande y empecé a inhalar, inhalar lo más caliente y lo más cerca que yo pudiera. Entonces eso me ayudó a respirar. Entonces nosotros empezamos tomando ibuprofeno, ya que ibuprofeno es desinflamatorio y es anticoagulante, que eso te evita la trombosis. Posteriormente cuando va, dime. Sí, después de esos síntomas, ¿ese tratamiento te lo dio el médico? Sí, no, el médico, el médico. Después fuimos, después que fue mi hijo al liste, pues ya se completó el médico. Te voy a leer todo lo que se da. Mira, pero aparte yo estuve, te digo que yo estaba muy preocupada con mi hijo, porque él padece del corazón y yo decía, bueno, mi hijo se me puede morir, o sea, en este cuadro mi hijo se me puede morir. Entonces, yo me metí mucho en internet y yo veía en CNN hay un conductor que está especializado en dar programas sobre COVID. Y al doctor, se voy a decir, se llama el doctor Luis Pacora Camargo. Este doctor te enseña todo lo que es el COVID. El COVID es ocho días que se entra en tu cuerpo antes, que es cuando se inocula, cuando es el contagio y desde este momento empieza a destruirte, pero tú no sabes que lo tienes. Entonces, a los ocho días te empiezan a dar los síntomas y que la gente lo minimiza porque es un leve picor en la garganta. Cuando te dan calenturas, dime. Sí, en ese sentido hemos tenido otras entrevistas con otras personas y no específicamente a los ocho días han tenido síntomas, sino que se les han reflejado casi a los tres días, a los cinco días. Creo que ha sido diferente el proceso de acuerdo al cuerpo, al cuidado de la salud de cada persona. Y aquí, en tu caso, fue ocho días después, ¿no? Los síntomas de mayor riesgo. Tiene que ver mucho el sistema inmunológico de cada persona, ¿no? Por ejemplo, las anteriores personas que hemos conversado con ellos nos decían que uno no tuvo al día siguiente. El caso de Sergio Rosco dijo, un día, fue ya al día siguiente, ya sentía el dolor en la garganta. En el otro compañero fueron 72 horas aproximadamente. Y el caso de Gloria dice que en una semana es cuando ya siente el dolor en la garganta, que es donde empieza todo el dolor, ¿no? Todo el dolor. Sí, mira. Yo, de acuerdo al doctor Pacora, que estuve viéndolo, tu día más grave, los días más graves y la gente que se descuida es el día siete y el día ocho. Esos son los días nueve, los días que puede caer en una inciencia respiratoria que te puede llevar al doctor. Entonces, para mí estábamos muy precientes. Claro. Sí, exactamente. Después de ocho días se te pueden acumular todos los síntomas y es cuando tú ya te empiezas a sentir mal, falta de respiración, todos los dolores, porque te duele todo el cuerpo, además de la cabeza. No, es que nosotros tuvimos todos esos síntomas, pero como nosotros nos empezamos a medicar desde el primer día de los síntomas adecuadamente. Mira, yo te voy a leer ahorita aquí. Nos dieron acetato de metilprednisolona de 40 y nos dijeron que si el día séptimo no podíamos respirar, nos inyectáramos los dos frasquitos, o sea, los dos frasquitos para que se abrieran los alveolos. La citromicina de 500, que fueron ocho días, la levocetiricina de 5 miligramos dos veces al día, la aspirina aspic de 300 y el ibuprofeno. Todo eso nos dieron de tratamiento y te digo que yo me guiaba por el doctor de CNN y de Pacora, y sí estuve mucho, muy al pendiente de, no sé por qué me pierdo, estuve mucho pendiente del día 7. Es que no te muevas. El día 7 y el día 8, que fueron los días, que son los días más difíciles, pero a pesar de que ya vamos, yo vamos a cumplir tres semanas, por ejemplo, yo tengo dolores en el pulmón todavía, dolores de cabeza, y traigo un poco mal mi riñón. Estoy tomando pelos de elote hasta que yo me haga un análisis el lunes, para que ya me den tratamiento. Creo que por tantísima medicina, ¿qué tomamos aparte de que yo tomo ocho medicamentos al día por todo lo que tengo? O sea, también tengo presión alta. Precisamente, en este contexto de todas tus enfermedades que tienes, que ahorita nos comentas, tú estás saliendo bien, podrías haber sido o eres una persona vulnerable, sin embargo, con todos los cuidados, con la atención, los medicamentos, has salido adelante en esta terrible enfermedad, y con tus otras enfermedades que tienes. Igualmente, cuando no pudimos respirar, nos inyectaron también una metasona, y mi nuera también un día no pudo respirar de esa metasona. Mi nuera también hubo un día que no pudo respirar, pero nosotros hacíamos diario inhalaciones de agua hirviendo, no teníamos para un aparato, poníamos a hervir en una olla agua, y le pusimos ya, nos dijeron que le pusiéramos tomillo. Pero yo te quiero decir también que, por ejemplo, nosotros, gracias a Dios, teníamos despensa para 15 días, y estuvimos recluidos aquí los 15 días, los tres en la casa, los tres. Entonces, no salimos porque no vamos a hacer un foco de contagio. ¿Qué es lo que está haciendo la gente? La gente está contagiada y ya se siente mejor, y sale a la calle, y es cuando están más altos para contagiar a la gente. Entonces, mientras eso pase, no se va a bajar el índice de contagios. Miren, no minimicemos, desde que nos sintamos mal, tomemos el medicamento apropiadamente como debe de ser. Aquí, una servidora, les doy gracias a la vida, gracias a Dios. También hice mucha meditación, o sea, yo estuve meditando mucho todo este tiempo, estuve meditando, meditaba yo mucho, oía mucho música espiritual, y con todas las enfermedades que tengo, gracias a Dios, no llegué a un hospital, no llegué a pisar un hospital, y ahorita estoy hablando con ustedes, claro, que yo todavía me siento mal, o sea, no estoy al 100, porque es un cansancio terrible, el que se te queda, es un cansancio. De hecho, ese es uno de los síntomas que todas las personas padecen como una secuela, sienten ese cansancio, ese fatigo, esa fatiga en el cuerpo que nos han comentado. En este marco con las meditaciones, los medicamentos, ¿qué pensaste en un momento, los tres estando juntos, tu hijo, tu novia, ¿qué pensaron cuando se se sienten a comer, o qué convivían diciendo, ¿por qué nos pasó esto? ¿Cuál era su mentalidad en ese momento? Gloria, ustedes tres que tuvieron el COVID, platicaron sobre el tema, dijeron, ¿qué nos toca hacer ya después de contagiados? ¿Qué debemos hacer? ¿Platicaron ustedes tres, o cada quien... O sea, el globo hizo lo que estaba solo. Mira, los tres caballos, obviamente, yo hacía la muerte para darle fuerzas a mi hijo, que yo lo veía a mi hijo como estaba, o sea, mi nuera sí estuvo mal, pero no tan mal, perdimos el olfato, perdimos el gusto, entonces, pero a mí, yo me hacía la muy fuerte, y decía yo, Dios mío, el día siete y el ocho, el día siete y el ocho, y mi hijo, obviamente, venía, se acostaba en el sofá, se paraba, se subía al cuarto, porque él, aparte, es una persona gordita, lo que él le ayuda es que él no tiene colesterol ni triglicéridos, incluso yo me puse en hecia a que él tomara la medicina de los triglicéridos, porque en CNN y este doctor Camargo decían que eso te podía ayudar mucho, pero el doctor de lista le dijo, no, qué bueno que no lo tomases, porque tú no tienes triglicéridos y te hubiera dañado el hígado, pero es una desesperación muy grande, no solamente estás enferma tú terriblemente, yo creo que Dios no te manda cosas que tú no puedas superar y que tú no puedas vivir, yo a pesar de cómo me sentía de sumamente mal, que me sigo sintiendo mal, yo estaba muy al pendiente de mi hijo, porque decía, yo le decía a Dios, Dios mío, no me vayas a quitar otro hijo, ya me quitaste uno, o sea, Dios mío, ayúdame, ayuda que mi hijo salga más rápido, o sea, que no sean tan severos, y estábamos preparados con la prenisolona, que les digo, para que si él dejaba de tener problemas, para respirársele, inyectar inmediatamente, afortunadamente yo me inyecto sola, inyecto solo a todos, no hay mejor tu mente positiva, ¿qué pensaba yo? Mira Dios mío, si es mi momento que yo me vaya, porque del charco nadie la brinca, hasta de un resbalón te puedes morir, si es el momento que yo me vaya, yo me voy, porque ya cumplí mi ciclo en este mundo, y ya me tengo que ir, pero bueno, llévame a mí, pero no te lleves a mi hijo, que es tan joven, o sea, mi hijo es joven, mi hijo está empezando, está recién, recién, bueno, ya con cuatro años de casado, o sea, no a ellos, cuídalos, yo te ofrezco mi vida. Gloria, sin embargo, gracias a Dios, estás vivita y coleando, seguramente para más años, ¿cómo se han ido recuperando? ¿Cómo se recuperó tu hijo, tu nuera, ya están en actividad, están trabajando, ¿qué apoyo están recibiendo? En esta situación, como vemos tú, pues sigues enferma, y todavía el gobierno del estado, afortunadamente, pues no ha reiniciado sus labores. Este, mi hijo, sí, ya empezó sus actividades, mi nuera no trabaja, está aquí en la casa, te digo, nosotros estuvimos recluidas, desde marzo, o sea, ella iba al Oxxo, yo, o sea, acaso salí seis veces, fueron muchas, porque, yo les quiero decir, que yo tenía mucho miedo, mucho, mucho miedo, a contagiarme, decía, Dios mío, si yo me contagio, por eso no salía, ahora ya me bajó todo ese estrés, ahora ya me bajó todo eso, más sin embargo, no bajo la guardia, porque dicen que te puede volver a dar, ya no con la misma intensidad, pero te puede volver a dar el, el, el COVID, entonces, yo no he ido a trabajar, yo apenas anoche, le avisé por un mensaje a la maestra, que yo tenía COVID, y gracias a Dios, ella me dijo, ¿por qué no me avisaste para cuidarte? Pues la verdad, nosotros no le avisamos absolutamente a nadie, creo que a Tony le mandó un mensaje hasta hace poco, pero nosotros no le avisamos absolutamente a nadie, nosotros nos recluimos aquí en la casa de ustedes, y hubo una persona que vino de playa, y me trajo unas pastillas, y me las dejaban en la banqueta, o que si necesitábamos algo, le decíamos a gente, y nos lo dejaban en la banqueta, ya luego nosotros salíamos por las cosas, para evitar contagiar a, a, a la gente, porque deben de tomar importancia, toda, yo veo gente que sé que está contagiada, y ya anda en la calle, y al ir a la calle, o a algún lugar, al tocar cualquier cosa, ya lo contagió, entonces esto se va a ir reproduciendo más, y más, y más, es bien importante el uso de cubrebocas, es bien importante la sana distancia, es bien importante lavarte las manos cada rato, miren, no se lo deseo, ni al peor enemigo. Gloria, ya recuperaste los sentidos, ya, casi de solores, ya, te gustan las comidas, ya, un poco, no, 100%, porque déjenme decirle, que la comida, la sentíamos como cartón, o sea, cuando nosotros comíamos, se cuenta que estás comiendo cartón, o masticando cartón, entonces, sí, sí, gracias a Dios, mi hijo, los primeros días que fue a trabajar, decía, venía y decía, es que me siento agotadísimo, cansadísimo, me siento mal, me siento muy cansada, mi nuera también tuvo, perdón, ha tenido estragos, secuelas, claro, ella está jovencita, también tiene 24 rato, es más fácil, su recuperación. Pues Gloria, yo, verte, verte bien, escucharte con mucho ánimo, como siempre, aguerrida, que no te doblas, ante ninguna circunstancia, yo te vemos aquí, pese a que, bueno, tienes muchas sintomatologías, de otras enfermedades, parenciste, y también te hiciste el cáncer, de matriz, y de ovarios, una situación también, pues muy grave, que pasó en tu vida, y sin embargo, pues aquí estás, al pie del cañón. Gloria, bueno, yo les voy, dime. Yo lo comentaba, no hace rato, con Tony, que parece increíble, estas alturas, de la vida, que haya mucha gente, que aún no cree, que existe esta enfermedad, ¿cuál es el mensaje, que les manda? Pues, pues yo les digo, a esa gente, que sí existe, esa enfermedad, que sí es real, que bueno, una servidora, lo vivió en carne propia, mi hijo, mi nuera, que se cuiden, que por favor, se protejan, miren, y es muy importante, medicarse desde el primer día, lo que yo tengo, se llama resiliencia, y les voy a comentar algo, cuando a mí me dicen, que tiene cáncer, que tengo cáncer, no me puse a llorar, no me puse a lamentarme, no me puse a decir, nada, yo vi la manera, de cómo solucionarlo, y le estoy muy agradecida, toda mi vida, le voy a estar agradecida, al gobernador, Carlos Joaquín, porque yo le mandé un mensaje, el 22 de diciembre, que ya, del 2018, que ya, del 2017, que ya habían, salido de vacaciones, el oncólogo, el doctor Ramírez, le dije, señor, tengo cáncer, porque en el Issste, hasta enero, me iban a mandar a Chetumar, a hacer un estudio, que yo me lo hice, en similares, entonces yo, e inmediatamente, me mandó, me contestó el gobernador, y me dijo, que yo fuera al hospital general, que me esperaban, otro día, a las 10 de la mañana, y le dije, que no tenía el teléfono, del doctor Bermúdez, y me lo mandó, y al otro día, me hicieron la biopsia, y quiero decirles, que es en carne, me viva, me cortaron, dos pedazos de carne, de la matriz, y luego fui caminando, hasta cruzar, donde está urgencia, que me hicieran, un ultrasonido vaginal, y el 6 de febrero, me estaban operando, gracias al gobernador, a mí no me interesaba, que me llevaran, a Galenia, o a ninguna, ningún hospital de lujo, a mí lo que me interesara, era que me quitaran, el mal, que me sacaran, de raíz, entonces les digo, yo no me puse a llorar, yo no me puse a llorar, allí fue donde me descubrieron, la neumóloga, porque te hacen, todos los estudios, para poder operar, la neumóloga, descubrió, que yo tenía ese síndrome, que ni sabía que existía, amigos, por favor, todo Cancún, que es donde vivimos, que vivimos del turismo, les pido, que usen el cubrebocas, la sana distancia, que se cuiden, que no andemos contagiando, a la gente, que paremos, está en nosotros, en Dios, parar esta pandemia, pero si nosotros, no cooperamos, no se va a parar de esto, no cooperamos, y si no ponemos, dentro de un granito de arena, Sergio nos va a llevar, a fregar a todos, es correcto, como bien dice Gloria, está en nuestras manos, defender esto, y si no construimos, todos desde nuestra trinchera, esto no va a parar pronto, Gloria, él es una auténtica guerrera, el señor, te han mandado varias pruebas, y las has pasado, estoicamente, muchas, muchas, muchas pruebas, muchas, y esta prueba, Tony lo sabe, todo lo que he vivido, verte sonriendo, verte platicando, tu experiencia, sin duda, satisface a cualquier persona, porque no todos, tenemos la fortuna, de escuchar, un testimonio, como el tuyo, gracias por compartir, Gloria, ¿cuál es la recomendación, hacia los jóvenes, Gloria, que son los que menos, creen en esto, son los que más, salen a las calles, y se niegan a utilizar, cubrebocas, el mensaje a los jóvenes, Gloria, Bueno, yo les digo a todos los jóvenes, que para muestra un botón, está mi hijo, de 25 años, y mi nuera, de 24, que se contagiaron, con todas las precauciones, habidas y por haber, miren, yo les voy, me voy a mover tantito, porque aquí tengo, nosotros tenemos, de sanitizantes, que mi hijo, ay, como lo puedo mostrar, voy a avanzar, ahí está, ahí está, ya la verdad, ya ves, nosotros, teníamos, todas las precauciones, habidas y por haber, cuando mi hijo llegaba, porque, pues, él estuvo trabajando, trabajando en la repartición de despensas, siguió trabajando, él no ha parado en la pandemia, y antes de llegar, lo desanitizábamos, su ropa, se bañaba, lavado de manos, ¿cómo entró el virus? No lo sabemos, pero entró, entonces, jóvenes, ustedes se pueden contagiar, y además, les voy a decir una cosa, mi hijo, ya se murieron, ocho gentes, ocho, amigos de él, jóvenes, de COVID, o sea, jóvenes, que hacían deportes, iban a jugar, en, 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 me lo está diciendo, mi nera, en el parque de la superman, manzana, cuatro, que juegan todos los sábados, soft combat, este, y, y muchachos sanos, muchachos deportistas, y ya se murieron, ocho, ocho, entre, veinticuatro, y veintiocho años, jóvenes, esto no es un juego, esto es realidad, por favor, protéjanse, cuídense, usen el cubrebocas, no sean uno más, de las estadísticas, de Cancún, que pasen, a ser muertos, que pasen, a ya no estar en esta vida, tienen toda una vida por delante, tienen todo para vivir, para hacer lo que ellos quieran, no le jueguen, no jueguen al vivo, porque entonces, van a ser uno más, de las estadísticas. Excelente, gracias por la recomendación, Gloria. Gracias por ese llamado en México, a los jóvenes, que son los que, de alguna manera, luego no creen, y relajan mucho las, las medidas, este llamado en México, de parte de una ley, que se contagió, y ahora recuperada. Muchísimas gracias, Gloria, por este testimonio, la verdad, realmente sorprendente, por esta fortaleza que tienes, para seguir viviendo. Muchísimas gracias. Bueno, y les quiero, les quiero pedir un favor, antes de ir, por favor, les quiero pedir, y les quiero demandar un mensaje, a la presidenta municipal, Mara Lezama, y a ustedes, que por favor, vengan a hacer un reportaje, al parque, que está aquí, sobre las torres, ya que hay una señora, que se siente muy influyente, entonces, hay una, como pequeña ciclopista, en ese parque, y la señora, tiene una, una puerta, que da al parque, que eso, es un, ilícito, que lo deja de checar, desarrollo urbano, la señora, hizo una composta, y, y puso puras ceibas, en esa composta, pequeña, que no sabe, que la ceiba, es un árbol, de muchas raíces, entonces, que por favor, la señora, fue a ver, la, el presidente, del comité, de vecinos, y se lo pasó, por el arco del triunfo, ella no puede estar haciendo eso, no, yo no la, yo no conozco, mi nuera fue a platicar con ella, ella, estuvo con el presidente, pero sí quiero que vengan a checar, que su puerta da al parque, y, y que, y que hizo la composta con ceibas, para que, tomen cartas en el asunto, en el ayuntamiento, si les hago, por favor, un atento llamado, eh, respetemos, para que podamos ser respetados, por favor, ustedes me dicen, cuándo vienen, y, y, cuenta con ello, sí, ok, gracias, muchísimas gracias, Sergio, por acompañarme en esta entrevista, la verdad, muy ilustrativa, muy de mucho ánimo, para seguir adelante, y no decaer, en esta pandemia, bendiciones infinitas a todos, gracias, bendiciones infinitas, bendiciones, gracias amigos, nos vemos mañana, también a las dos y media, tenemos otro testimonio más, de otra persona, que se contagió, y gracias a Dios, ya está recuperada, así que nos vemos aquí mañana, viernes, a las dos y media de la tarde, buen provecho, pásenla bonito, bye, bye,